¿Está entrampado el Partido Revolucionario Moderno con la candidatura a senador o senadora del Distrito Nacional? Yo voy a hacer una aproximación de análisis. Lo que significa el Distrito Nacional es más, la manzana de discordia que implica el Distrito Nacional para todos los partidos políticos. Pero lo voy a hacer porque lo quiero hacer en la tranquilidad de la reflexión. Por eso no lo planteo aquí como debate. Pero de toda manera, yo suelto esta pregunta. ¿Está entrampado el Partido Revolucionario Moderno con la candidatura a senador del Distrito Nacional? Para ver si uno se va más allá de lo obvio, de lo que ha dicho todo el mundo. ¿Está entrampado? Yo creo que sí que está entrampado. Creo que realmente la dirección del partido, cuando estableció una reserva, le estaba diciendo a la gente, no era el caso de la síndica, al hablar de reservación era porque ella quería otro camino. Pero la inclusión de Faride, como una reserva, proyectaba la idea de que la dirección no la quería. Y yo creo que lo que más daño le hizo a Faride fue precisamente ser víctima de la reserva. Porque en función de eso estaba abierta la especulación creciente de todas las cosas. Ahora no puede negar el partido revolucionario moderno, que ese impas de crear una atmósfera de que la dirección no quería a Faride, no puede ignorarla. Porque ahí tiene un adversario tranquilo, que no habla, que no tiene ningún mensaje, pero es un joven. Y yo creo por eso que realmente es una decisión que no tiene arreglo, porque el daño ya está hecho a la propia imagen de Faride y del PRM en la ciudad. Lo que no se entiende el por qué, Fafa. No se entiende el por qué. Claro que no se entiende el por qué. ¿Por qué le hacen esa desconsideración a Faride? Bueno, yo creo que eso es una desconsideración porque puede ser una conveniencia. Pero desconsideración es quitarle. La pregunta es. Porque entonces habría que decir que lo que pasó con los candidatos de los acuerdos fue una desconsideración en algún caso. O mandarse la encuesta de nuevo. ¿Me entiendes? No, porque en el caso de ella en particular, se la reservaron. No fue puesta en juego contra nadie. O sea, se la reservaron. Es lo que Fafa está diciendo, precisamente que eso pudo inducir a confusión, porque cuando un partido se reserva una candidatura. Una plaza. Se creó la percepción, y es lo lógico, y yo también. No, no. De que te la estoy reservando, y tú lo acabas de decir. Hay dos creencias cuando se toma una decisión en las direcciones con una reserva. Una, la dirección dice que no tiene competencia. Ni vamos a gastar dinero en primaria. Y la otra es, no quiero que te siga. Es decir, los dos conceptos aparecen. Mire, a ustedes se les olvida que cuando comenzamos, ya tras la llegada de Luis Sabina de él, en el 2020, las redes sociales han jugado un papel preponderante en la toma de decisión del gobierno. Ustedes recuerdan inclusive que en principio se llegó a mirar hasta como una burla, cómo se hacían muchas cosas que luego resultaban ser impopulares, y las redes sociales rechazaban la medida que se tomaba y se recogían. Y como esas medidas eran impopulares y se recogían, el gobierno entonces encontró un truquito y se dio cuenta que la gente, que la gente cree que cuando tú cometes un error le puedes sacar la pata y que no pasa nada. Y yo creo que es correcto también ver eso. Entonces, con Farideh creo que pasó lo mismo. Que ese tema de las redes sociales, ella fue tan vapuliada en las redes sociales por sus opiniones radicales, y esas redes le cayeron en contra, que ya ella no defendía los préstamos, que muda. Por ejemplo, el tema de muda, tú no puedes reconocer una sola persona que le haya puesto ese tisma a Farideh. Fue el pueblo prácticamente en las redes, la muda. ¿Por qué? Porque después de ser la voz número uno contra los préstamos, entonces nunca dijo nada. Y yo creo que esa presión social que ejercieron las redes sociales en contra de Farideh fue factor preponderante, como dije anteriormente, para que Gebers no quiera que nada que le haga ruido al presidente esté en su boleta y más en la capital. ¿Qué lo mataron en Berlín? Tú sabes, no te hagas. No, pero la gente no sabe. La gente no sabe. ¿Quién es Gebers? Terra. 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 Terra.